En México, un presunto violador puede ser gobernador. Félix Salgado Macedonio fue acusado por cinco mujeres. Se lo identifican como su agresor por violencia sexual. Aún así, Morena piensa ratificarlo como precandidato a gobernador por el estado de Guerrero. Busca nombrarlo a pesar de que las investigaciones de estas graves acusaciones continúan. Argumentan que no hay sentencia en su contra y que eso le concede íntegro a sus derechos electorales. Pero los casos siguen abiertos y las investigaciones pendientes. De convertirse en gobernador tendría inmunidad constitucional o fuero. Y los procesos penales en su contra quedarían suspendidos. ¿Por qué elegir a un presunto violador como candidato? ¿Por qué no creerle a las víctimas? Escuchamos lo que cinco mujeres distintas han señalado y denunciado desde hace varios años. Félix Salgado Macedonio salió como si fuera otra persona. Se vino hacia mí sin decirme nada. Me quitó el top con fuerza. Me puso la mano sobre el cuello. Me violó. Y con los pantalones abajo y todo sudoroso, buscó su cartera. Sacó cien pesos. Y me los aventó en la cara como si fuera basura. Félix Salgado Macedonio estaba ebrio. Y cuando se acercó a mí, lo hizo de la peor manera. La ciba. Con un abrazo impropio, por decirlo menos. ¿Saben ustedes lo que se siente en momentos así? Mucho asco. Se experimenta mucha rabia de pensar que alguien puede tocar así el cuerpo de una. Félix Salgado Macedonio comenzó a golpearme. Y me violó en repetidas ocasiones. Es verdad que no denuncié en el momento. Pero no se preguntan por qué. No podía. Me moría de miedo. Porque no sabía qué hacer. Porque cuando quise hablar me dijeron, no, no vas a poder hacer nada. Es un tipo con mucho poder. Cállate. Mejor vete a tu casa. Hoy alzo la voz. Porque no quiero que a mis hijas las toquen. ¿Cuántas acusaciones tiene que tener una persona para que Morena considere que no tiene la probidad para ser candidato? ¿Una no vale? ¿El daño a las víctimas dónde queda? Ahora, así pasen 100 años, mientras tenga uso de razón me voy a acordar. No quiero que ninguna mujer se vuelva a quedar callada. Si este señor llega a ser gobernador, me da miedo que tenga el poder de mandar que me saquen de mi casa. No quiero ser una desaparecida más de las que nadie supo qué pasó con ellas. En Guerrero, viven casi 2 millones de mujeres y niñas. Entonces piénsalo así. Un tipo acusado de violación por distintas mujeres a lo largo de los años podría ser el gobernador de tu estado. ¿Quieres que tu estado quede en manos de un presunto violador? ¿Con tu voto quieres darle fuero a un presunto violador para que no pueda ser investigado? Si un presunto violador quede impune, incluso antes de ocupar un cargo público. ¿No crees que lo volvería a hacer una y otra vez ya en el poder? ¿Quieres correr ese riesgo? Yo no. 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 Yo le creo a las víctimas. Exigimos a Morena que retire la precandidatura de Félix Salgado Macedonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!